La idea es poder desarrollar el encuentro una vez a la semana, van a ser dos horas, el curso es teórico práctico, no solamente, bueno, la idea es mostrarles las herramientas que tenemos los mediadores a la hora de resolver los conflictos, sabemos que la mediación es una manera alternativa a resolver los conflictos mediante el diálogo, lo que se busca es que sean los propios autores, digamos, de esta situación de conflicto quienes resuelvan los conflictos, pero de una manera inteligente, sin que los conflictos escalen y terminen resolviéndose por medio de la violencia. La herramienta del diálogo es una herramienta importantísima a la hora de resolver conflictos y lo bueno es que los jóvenes cuenten con herramientas que tenemos los mediadores para hacer frente a estas situaciones que se presentan en la vida diaria, en la escuela, en la familia, en relaciones con los amigos. Entonces, este programa se inició el año pasado con ese objetivo, llevar la cultura del diálogo a las escuelas y bueno, esto lo vamos a hacer ahora a través de manera virtual, van a ser módulos teóricos y prácticos, una vez a la semana, son siete encuentros y un encuentro final que va a ser con mediadores que vamos a invitar de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a tratar de traer mediadores del Poder Judicial, como trajimos el año pasado, para que cada uno cuente la experiencia y les dé este gran aporte que es esta herramienta tan valiosísima de la mediación a la hora de resolver conflictos. El objetivo es que se vayan convirtiendo en facilitadores de la comunicación, que puedan tener las herramientas como la escucha activa, que puedan lograr preguntar. Yo creo que es muy importante el aporte de estas herramientas a la hora de una buena comunicación, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde las emociones están muy fuertes, hay mucho miedo, mucha incertidumbre, el poder conversar respecto de las emociones, el poder preguntar antes de prejuzgar, y bueno, todo esto que hace, ¿no es cierto?, una buena comunicación y que hace a un desarrollo en la sociedad de manera pacífica en la resolución de conflictos.